Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ariel, soy coordinador en el Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina, el INPROTOUR. Les queremos dar la bienvenida en este nuevo encuentro de vino, viajes y encuentros, una experiencia argentina. En el día de hoy vamos a estar disfrutando la provincia de Santiago del Estero. Voy a invitar a todos los panelistas y presentadores que vamos a estar en el día de hoy, vayan activando sus cámaras también. Les queremos contar que este webinar está siendo grabado. Unas horas después van a estar recibiendo un mail con el link para poder volver a ver el webinar, poder compartirlo. Cualquier duda que tengan también nos pueden escribir en ese mail. A su vez, la plataforma tiene un panel especial para que nos puedan escribir preguntas. A lo largo de todo el webinar vamos a estar tratando responderlas y al final del webinar también vamos a dejar un tiempo para poder responder esas preguntas. También les contamos que en la sección que está en la plataforma que dice documentos, van a poder descargar los protocolos anexos en lo referente justamente a lo que es enoturismo. Así que sin más de mi parte, agradecerles a todos los asistentes que están y le dejo el pie a Matías y a Rodrigo, quienes van a ser los moderadores. Muchas gracias. Hasta luego. Hola a todos y todas. Buenos días. Mi nombre es Matías, como me presentó Ariel. Trabajo en el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Quería agradecerles la participación de este ciclo que iniciamos junto con la Corporación Vitivinícola Argentina, los organismos provinciales de turismo, el Instituto Nacional de Promoción Turística y, como decía Ariel, damos inicio a este ciclo de charla denominado Vino, Viajes y Encuentros, una experiencia argentina. El objetivo de este ciclo de charla es poder presentarle la oferta turística en base al enoturismo de todas las provincias vitivinícolas de la Argentina. Arrancamos con la provincia de Tucumán la semana pasada y en este caso estaremos visitando la provincia de Santiago del Estero. Voy a agradecer la participación y darle la palabra a la Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, Yalina Martínez. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Continuamos con estos encuentros, hoy ya la segunda charla de este ciclo que va generando mayor interés y despertando inquietudes a todos los participantes. Ha tenido muy buenas repercusiones, el primer encuentro que estuvo presente Tucumán. Realmente esto manifiesta el interés que tiene todo lo que es la cultura del vino, ¿no? En nuestro país, en la Argentina, en todos los oferentes y en todos los prestadores turísticos a la hora de tomar este al vino como un producto turístico, ¿no? Que genere interés turístico, que es un atractivo turístico. Hoy estamos en estas experiencias virtuales, pero que de alguna manera nos dan un tinte de realidad porque nos llevan a conectarnos y a trasladarnos a través de nuestros sentidos. Disculpen que le voy a decir, me está molestando una mosquita que, híjole, le voy a decir, Leóncito, anda al cuarto un ratito a charlar. Ahí está, discúlpenme, esto de la cuarentena tiene estas cosas. Y bueno, y esto, les decía, de que a través de estas experiencias virtuales podemos trasladarnos de alguna manera y conectarnos con la realidad, con el lugar, con el sitio. Y esto es fundamental para que tengamos presentes los atractivos turísticos en estos momentos que estamos en distanciamiento y que no podemos ir al sitio. Estos encuentros nos van a permitir capacitarnos e ir conociendo toda la oferta turística que hay en todas las regiones de la Argentina. Y esto nos hace a que fomentemos, promocionemos lo que es la viniguiticultura, lo que genera la cadena productiva de la viniguiticultura. Y hoy tenemos que salir al mundo con productos, como lo dije en el encuentro anterior, que sean innovativos, que sean de calidad y que puedan aportar valor agregado y sin duda esto generar puestos de trabajo. Lo que también es bueno recalcar de esto, que también lo hemos dicho, que vamos a celebrar, es estos encuentros en donde se concentra y se nutre conjuntamente sector público, sector privado, sector académico, que tenemos que estar trabajando codo a codo para poder salir adelante. Y hoy nos toca, seguimos en la región norte, nos toca una provincia hermosa, la provincia de Santiago del Estero, que es una provincia muy cercana a mis afectos, he ido muchísimo, de muy chica, con mi familia, tengo familiares, tengo muchos amigos, Ricardo ahí, hoy a cargo del ImproTour, pero es una provincia que a mí me genera realmente una emoción muy grande porque me traslada a la raíz. Yo soy de un pueblo que queda muy cerca a Frías y he pasado toda mi adolescencia conectándome muchísimo con Santiago del Estero. Así que es realmente muy importante que hoy estemos trabajando juntos con mi colega y compañero y amigo Ricky. Así que realmente eso es importante, ¿no? Encontrarnos los norteños en un mismo lugar luchando por y trabajando por un país más federal. Santiago del Estero se presentó como cuna del vino, recuerdo cuando estuvimos en la FIT, el año pasado estuvo el gobernador, he estado acompañándolos en esa presentación, que realmente que el gobernador, Gerardo Zamora, esté presente, lo que demuestra realmente el acompañamiento que le va a dar y la importancia que le va a otorgar a la viniticultura en la provincia de Santiago del Estero. Y ahí ellos presentaban un vino que era como el primer vino certificado por el Instituto Nacional de Viniticultura. Entonces me quedó muy marcado cómo podemos ir trabajando las regiones del norte y potenciando nuestros productos de una manera distinta. O sea, los vinos tienen, hay para todos los gustos, ¿no? Y los vinos en altura, como estuvo presentando la otra vez Tucumán, ahora pasamos a Santiago del Estero, y nos tenemos que potenciar y trabajar juntos como región. Así que agradezco a todos los organizadores y a los colaboradores, los moderadores, al Ministerio de Turismo y Deporte, al Consejo Federal de Turismo, al Instituto, al ImproTour, a la cooperación vitivinícola argentina, a COVIAR, y al subsecretario de Santiago del Estero también, que está haciendo un trabajo fabuloso, a Nelson. Los acompaño, les deseo el mayor de los éxitos en estos encuentros, y sigamos trabajando juntos y logremos que más empresarios santagueños sigan desarrollando estos emprendimientos, que sin duda vamos a poder posicionarlos en el mundo y vamos a salir con un producto que sea de exportación. Y el norte, como venimos hablando, va a dar que hablar en todo lo que es la cultura del vino, así que más que celebrar hoy esto, es realmente, para mí, estando a cargo de la Secretaría de Promoción Turística, un orgullo. Cuenten con nosotros, todos los empresarios, todos los que hagan para incrementar la oferta del vino como un producto que genere actividad y movilidad turística en todas las regiones. Así que, simplemente eso, muchísimas gracias a todos que hoy lo estoy viendo, que realmente trabajan de manera ardua, Matías, o sea, realmente todos. Un ejemplo y una excelencia en el trabajo que vienen realizando, y seguimos para adelante. Ya vamos a ir a Nelson, Ricky, espérenme, en Santiago del Estero, que más allá de tener un buen vino, vamos a disfrutar de una chacarera. Tienen ahí un artista que para mí es uno de los mejores, Rally Barrio Nuevo, que realmente nos conectamos entre vino, chacarera y termas, un producto increíble. Así que gracias a todos y a todas, y sigamos participando y fomentando que estos encuentros sean cada vez más amplios y que cada vez más argentinos y argentinas decidamos recorrer y visitar nuestro país. Muchas gracias, Yanina. Y ahora saludamos y agradecemos la presencia de Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística. Hola, Ricardo, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Un saludo muy grande a Yanina, la secretaria de Turismo de la Nación, compromisiana y vecina de aquí de Catamarca. Un saludo grande también a las autoridades de Proviar, que como siempre están acompañando estas acciones. A Keiko desde la Dirección de Planificación del Ministerio de Turismo de la Nación, a Nelson, en la secretaria de Turismo de Santiago del Estero, y a ustedes y a todos los participantes que en estos momentos están acompañando esta presentación. Lógicamente que ratifico todo lo que mencionó Yanina en cuanto al trabajo que se viene haciendo para aprovechar, bueno, estas circunstancias, estas coyunturas que uno no las espera, pero que tiene que ir adaptándose con una reacción, y esa reacción es esta, la de continuar trabajando, actualizando, presentando estos productos. Yendo específicamente al trabajo que estamos haciendo desde el InproTour, es precisamente apoyar estas acciones de posicionamiento que tiene a nivel interno, a nivel endógeno, el trabajo en la República Argentina, para potenciar esos productos, para terminar de desarrollarlos, para pulirlos, y también poder exportarlos, porque de eso se trata el trabajo que hacemos desde el Instituto, de exportar la mayor cantidad de productos turísticos que tengamos, para que sean los elementos incentivantes, estimulantes, para que los turistas puedan llegar en mayor cantidad a la República Argentina, y puedan generar los gastos que, bueno, que todo el sistema turístico de nuestro país así lo espera. Y el trabajo conjunto entre el Instituto, en su rol de posicionamiento y promoción de Argentina en el exterior, en su rol de trabajo de acompañamiento con el Ministerio de Turismo de la Nación, a través de las diferentes áreas, con el Consejo Federal de Turismo, que representa lógicamente, que agrupa en realidad a todos los destinos de la República Argentina, como en el Instituto Santiago del Estero, y también con la CODIAR, que es la corporación y es la pata privada de este trabajo ambicioso que estamos haciendo. Estamos totalmente convencidos que vamos a tener una respuesta muy importante. En los webinars de capacitación que realizamos hacia el exterior, tenemos esa avidez por parte de los agentes de viajes, de actualizarse con los productos, pero sobre todas las cosas, además, reconocer nuevos productos para cuando la situación sanitaria permita el ingreso de turistas a la República Argentina. En los últimos dos meses hemos realizado más de 50 webinars y hemos alcanzado a más de 10.000 agentes de viajes de 39 países, capacitándolos con absolutamente todas las regiones de nuestro país. Estamos convencidos, estamos seguros, de que cuando la situación sanitaria lo permita, Argentina va a ser uno de los países que mayor recuperación va a tener en cuanto a la cantidad de turistas que llegan. Y yendo específicamente a Santiago del Estero, trato de no apasionarme porque realmente cuando uno es de esa provincia y ha participado tan activamente en el desarrollo del sistema turístico bajo los lineamientos del gobernador Zamora, uno no puede dejar de sentir de que el año pasado, el 4 de octubre, estábamos inaugurando esa bodega artesanal en Santiago del Estero, que recuperaba un producto después de 450 años de inexistencia. A lo largo de ese tiempo, de esos cuatro siglos y medios, lógicamente que hubo acciones, hubo intenciones y decisiones desde el sector privado en poner en valor con mucho esfuerzo ese ámbito. Pero lo importante de esto es visualizar esta realidad y saber que en Santiago del Estero fue el primer lugar a donde llegó el vino a la República Argentina. Seguramente quienes tengan la responsabilidad ahora de dar a conocer esta capacitación lo comentarán. Lo cierto es que el año pasado, después de mucho esfuerzo por parte de un empresario, de una joven familia empresaria de Santiago del Estero, lograron, y después de cinco años de trabajo, tener la oportunidad de visibilizar ese esfuerzo a través de la inauguración de esta bodega. No solamente en el ámbito específico del cultivo de la vid o el procesamiento del vino, sino también la generación de un edificio y un espacio de acorde para recibir a turistas. Un día después, después de la inauguración, un día después, estábamos presentando en la Feria Internacional de Turismo este producto. Pero no solamente la presentación se traslucía en eso, en la presentación, sino como bien lo ha dicho Yanina, la presencia del gobernador Zamora ratificaba el nivel de importancia que le otorga el gobierno provincial a este ámbito turístico. Pero además de eso, generamos una firma de convenio con la región de Coquindo de Chile, para poner en valor a las dos ciudades que son cunas del vino, tanto en Chile como en Argentina. En la ciudad de La Serena, en Chile, y en Santiago del Estero. Pero además de eso, complementábamos con la realización de la primer cata de Buenos Aires, también gestionado por la ciudad de La Serena, en Chile, y la ciudad de Santiago del Estero, en la Argentina, invitando a diferentes provincias a participar. Creo que fue el puntapié inicial para un proceso que continúa, que lo continúa hoy el gobernador Zamora y Nelson en la Subsecretaría de Turismo, para fortalecer este producto que para nosotros es muy importante. Y como complemento, Santiago del Estero viene a complementar la región del norte argentino, posicionando a la provincia como el ingreso hacia un espacio donde todas las provincias del norte ya tenían su producto vitivinícola y solamente faltaba Santiago del Estero. Hoy la región del norte argentino está completa con este producto. Así que simplemente les reitero, no me quiero apasionar mucho en este tema, pero estoy muy contento, estoy muy satisfecho, y sobre todas las cosas me siento muy agradable de poder participar en este espacio, porque se trata de algo que uno siente adentro, se trata de los sentimientos. Así que simplemente estoy muy agradecido, vamos a trabajar intensamente con el Ministerio de Turismo y Coviar para seguir fortaleciendo el enoturismo de la República Argentina y para que el enoturismo sea una de las patas principales de atracción para los turistas del exterior hacia nuestro país. Así que simplemente muchas gracias. Gracias Ricardo, y bueno, saludamos también a Sergio Castro, Director Nacional de Planificación y Desarrollo en el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Hola Sergio. Hola Mati, ¿cómo te va? Hola Janina, Ricardo y todos los que nos están escuchando. Después lo voy a saludar especialmente a Rodri, que está acá con nosotros. La verdad es que después de escuchar la elocuencia tanto de Janina como de Ricardo con todos los lineamientos de política turística prácticamente y claramente están diciendo, a mí solamente me toca agradecer la oportunidad de poder trabajar en conjunto, que creo que es lo que estamos demostrando dentro del sector, que el sector privado, el sector público, y dentro del sector público que hoy esté la parte de promoción nacional, la parte de promoción internacional, cobiar y que estemos desde el área de planeamiento trabajando en conjunto, habla de una visión holística del turismo y habla también de entender que este hecho social que es el turismo, estamos trabajando para que esos pasajeros que va a buscar Ricardo y esos pasajeros que está haciendo un esfuerzo tremendo, Janina, para que recorran el país, todo ese esfuerzo se traduzca en lo que nos apasiona, que es mejorar la calidad de vida de la gente, de las comunidades anfitriones. La verdad es que cuando recién Ricardo y Janina decían recuperar, el primer lugar donde encontró el vino también es entender al turismo como un lugar donde la participación de la ciudadanía, la participación de la cultura, de la identidad se pone en valor y esto creo que es algo que estamos logrando y están logrando desde los territorios, que es lo más interesante, producir esta identificación, producir este orgullo por lo de cada provincia y que desde ahí se construya una visión de Argentina para que tengamos más y mejores producciones exportables y también un logro que tenemos que hacer que es que cada argentino primero piense en viajar por Argentina y para eso hay un trabajo conjunto entre los productores, los que generan, los prestadores turísticos para hacerlos sentir de maravillas como sabemos hacerlo y también desde nosotros para poder armar todas las estrategias que correspondan para que eso se logre. No soy muy de hablar, soy más bien de estar en el bar, así que Rodri agradecer especialmente a Coviar porque esto es un trabajo que como dijimos antes se armó entre todos y esto creo que es el principal logro que tiene esta actividad y por eso como decía Janina al principio está teniendo cada vez más repercusión. Te agradezco mucho Rodrigo y Mati disculpa que te tomo el lugar de presentador pero le doy el pase a Rodri así lo hacemos más rápido y vamos a ver Santiago que la verdad han hecho un trabajo enorme. El equipo de Nelson es tremendo lo que ha preparado y nada, estamos muy ansiosos de ver la maravilla que han hecho. Gracias Sergio, gracias Janina, Ricardo. Bueno, Mati también gracias ahí siempre por estar. Quiero agradecer simplemente agregar de que la Argentina vitivinícola presenta una ventaja competitiva enorme frente a otros países vitivinícola. Imaginen que tenemos 17 provincias que producen vino y tomás un vino en Jujuy y está buenísimo y uno en Tucumán y está buenísimo y uno ahora en Santiago del Estero y está buenísimo. Imagínense que tenemos una cantidad de un porfolio inmenso para poder ofrecerle a nuestros consumidores y ahora de la mano del enoturismo. A mí simplemente celebrar, me siento privilegiado estar hoy en este bus turístico de la Argentina vitivinícola de la mano de los protagonistas, de los especialistas. Me toca ahora presentar a Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Lorena Anchava, referente a industrias culturales de la subsecretaria de Turismo de Santiago del Estero, a Cristian Luna, propietario de la bodega Finca María del Pilar y a Roberto Montenegro, guía de la bodega Finca María del Pilar. Así que Nelson, te damos el pie ahí para que te presentes y bueno, de nuevo agradecer como siempre. Buenos días, mi nombre es Nelson Bravo, soy subsecretario de Turismo de la provincia de Santiago del Estero. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación por permitirnos una vez más presentar nuestro destino, Santiago del Estero, en este caso abordando ciertas particularidades que tienen que ver con la ruta del vino. En este sentido también agradezco el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina que desde un primer momento nos acompañó como para generar actividad conjunta y convenios en el marco del crecimiento de esta importante rama de la actividad turística. En primer lugar, vamos a presentar un video institucional donde vamos a mostrar algunas de las cosas que tenemos en Santiago del Estero para compartir cuando ustedes se lleguen a conocer este maravilloso destino. Gracias por ver el video. 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 En primer lugar, me parece importante señalar la ubicación geográfica de la provincia de Santiago del Estero, que es una ubicación estratégica y un poco haciendo una breve reseña histórica nos invita a pensar el porqué esta ubicación seleccionada por las corrientes conquistadoras españolas en su momento. Les quiero contar que la ciudad de Santiago del Estero es la ciudad más antigua que fue fundada oportunamente, pero hubo unos intentos fallidos por el mismo personaje, en este caso Francisco de Aguirre, en fundar ciudad en otros espacios físicos. En una primeros espacios. intentó hacerlo en donde hoy está ubicado Tucumán, siendo infructuoso su intento debido a que las condiciones relacionadas a la relación que tenían con los indígenas del lugar no era, digamos, la más apropiada. Eso los llevó a hacer un segundo intento ya internándose en los valles calchaquíes, más al norte, en la zona donde hoy está emplazado Salta y un poco Jujuy, y también fue infructuoso. Y bueno, a la tercera fue la vencida, cuando se ubicaron físicamente en donde está hoy la ciudad de Santiago del Estero, donde encontraron en los habitantes del lugar una predisposición a lo que es el comercio y a lo que es generar acuerdos. O sea que de Santiago del Estero, quienes habitaban los primeros habitantes que teníamos, tenían ya una predisposición turística, para decirlo de alguna manera, para recibir los primeros turistas. En fin, lo importante es que al ser el primer lugar donde se emplaza esta corriente conquistadora, es donde muchas cosas ocurrieron por primera vez. En este marco de vinculación que se da desde lo cultural, el sincretismo que se produce desde lo religioso también, y vinculado por supuesto fuertemente a la actividad económica, que para ese entonces en el continente estaba centralizada en el Alto Perú, en lo que eran las minas de Potosí. Bueno, era un poco una breve referencia histórica como para tener una idea acerca de por qué tenemos nosotros la primera ciudad. Y en ese marco, la riqueza cultural e histórica que tenemos es única. Nos ha dado también la posibilidad de ser los primeros en muchas cuestiones. Aquí es donde se fundó la primera catedral que tenemos en el país, es también donde se ordenó el primer obispo también del país. Fue de donde se emprendió la primera exportación del país, que incluyó productos realizados por la gente de este mismo lugar, que tiene que ver con alimentos, producciones de telar, etc. Y entre esas cosas también, si bien más adelante los chicos van a contar lo que hay acerca de los registros históricos, por supuesto se instalaron los primeros viñedos. Los primeros viñedos que un poco enmarcan también la actividad religiosa católica en su momento, debido a que de ahí se obtenía el vino, por supuesto, para la celebración religiosa en concepto de la sangre de Cristo. En definitiva, esa riqueza que nosotros teníamos y de la cual estamos orgullosos, en la provincia en general nunca tuvo un acompañamiento como lo ha tenido en estas últimas décadas, en esta última década y media en que el Estado provincial decidió que el turismo sea una política de Estado. Y en este sentido, más allá de realzar nuestros valores culturales, de darle valor a las estructuras que tenemos del tipo históricas, a los museos dándole una ubicación privilegiada y dándole calidad también en sus presentaciones, y por supuesto, dando un fuerte respaldo a todos aquellos que realizan actividades culturales, emprendedores, artesanos y sin dudas también al sector turístico. En este sentido, más adelante lo vamos a invitar a conocer todo lo que se hizo en Santiago, todo lo que somos y en definitiva también puntualizar en el sector privado. El sector privado que tuvo un rol fundamental, tiene un rol fundamental de acompañamiento a estas políticas de Estado. Es el caso de Cristian, que a continuación va a presentar su bodega, que es una bodega que recupera un poco nuestra historia. Nosotros lo acompañamos, pero es un emprendimiento de él, por lo cual estamos inmensamente agradecidos. Y que nos invita y los invita a ustedes a probar lo que fue sin dudas el primer vino argentino. Es un vino de calidad que está producido desde principio a fin en su finca, que seguramente, como les decía, Cristian la va a presentar un poco más adelante. Y bueno, después más adelante en la presentación, Lorena nos invita a conocer todo lo que es infraestructura actual que tenemos, infraestructura nueva, histórica, y por supuesto también todo lo que está relacionado con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestra identidad, y todo lo que hizo el santiagueño, o cómo la patria se construyó desde aquí, conformando lo que es hoy la identidad de nuestra querida República Argentina. Finalmente, algunos datos técnicos, que tienen que ver con la conectividad que tenemos terrestre. Bueno, Santiago del Estero está ubicada en el corazón del país, así que tenemos acceso terrestre por distintas provincias, desde el norte, viniendo desde Tucumán. También tenemos accesos desde Salta, por supuesto desde el sur con Córdoba, y desde el este con Santa Fe. Respecto a la conectividad aérea, va variando, por supuesto, de acuerdo a la temporada turística, que fuertemente en invierno tenemos como mínimo dos vuelos diarios, y como máximo llegamos a tener hasta tres o cuatro vuelos en temporada fuerte. Obviamente eso es una incógnita por la situación que estamos viviendo, pero sin duda la proyección indica de que esa conectividad va cada vez creciendo más y más. Así que, bueno, los invito ahora a conocer lo que es la finca María del Pilar. Los dejo con Cristian y con el señor Sommelier Montenegro. Muchas gracias. Vamos a ver un poco de cronología de por qué a Santiago del Estero se la llama la cuna del vino argentino. Y nos remontamos al año 1556, muy próximo a la fundación de Santiago, que fue en el año 1553, a través de Francisco de Aguirre. Y en ese año, decíamos, 1556, ingresa un monje, Juan Cedrón, por el norte de Chile, más precisamente por la Serena, y llega a Santiago para dar misa. Y como en toda misa se necesitaba el vino, y entonces se implantan las primeras estacas de vides en nuestro país, y justamente en nuestra provincia. Cronológicamente, el antecedente siguiente que tenemos es en el año 1877, a través de los inmigrantes italianos, que se afincan sobre todo en la zona del Sanjón, en la localidad, apenas a 25 kilómetros de lo que es Santiago del Estero. Allí, la verdad que tenían fincas con varias uvas, y los vinos logrados tienen una excelente calidad, inclusive comparados con lo que se introducía y se recibía de lo que era Europa. Y como antecedente siguiente, ya en el año 1950, 1960, entre la década esa, que es más próxima a nuestros días, hay otras fincas en otras localidades, como por ejemplo la finca Mayuli, donde también se producían distintos tipos de vinos, y hasta inclusive a veces aguardientes de uva. Y así nace y tiene un acervo histórico, vitivinícola, nuestra provincia, que hoy continúa con lo que es el trabajo de la finca María del Pilar y la bodega. Bueno, yo les voy a contar un poco de cómo nace la historia de la bodega. Nosotros en el año 2000, mi papá compra un campo en la localidad de Higuera Chacra, en el departamento Robles, es muy cerca de la ciudad de Beltrán. Era un campo en el cual se dedicaban a la cría de cabras, por lo cual la tierra era bastante abonada. Lejos de eso, nosotros seguimos en la parte agrícola, con la producción de alfalfa, maíz, cebolla y también en la crianza de chanchos, gallinas y también teníamos vacas y caballos. Año a año íbamos buscando nuevas actividades y mi papá, un fan del vino, viajábamos, cada vez que viajábamos a otras provincias, nos dedicábamos a ver bodegas y siempre íbamos notando que en provincias que no eran ni Mendoza ni Salta, había ciertas provincias que se dedicaban a la producción del vino, lo cual le llamó la atención de por qué había provincias que tenían la misma situación o la llanura de Santiago del Estero o lugares que no tenían altura como Mendoza o Salta en el cual producían vino. Entonces, en una de las visitas a una bodega en Jesús María, uno de los tipos le decía que prueben con hacer vino en Santiago del Estero, es por eso que nosotros comenzamos con estas pruebas de llevar muestras de tierra y de agua al INV de Mendoza para ver qué posibilidades había de desarrollar la vitivinicultura en nuestra provincia. Allí en Mendoza, muy amablemente la gente del INV que siempre nos ha brindado el apoyo, vimos un cuadro en el cual decía legado de monjes e incas y donde contaba una historia de cómo el vino había llegado a la Argentina en Santiago del Estero, allá por 1556 con un cura Juan de Cedrón que a lomo de mula cruzó los Andes con los sarmientos de vid para poder plantar las vides en lugares que llegaba para poder oficializar la Santa Misa. Todos sabemos que si hay una misa tiene que haber vino, es por eso que este cura sin darse cuenta desarrolló la actividad vitivinícola en la Argentina empezando en Santiago del Estero, por eso el eslogan nuestro cuna del vino y después donde se fue más hacia Salta y hacia la región de Cuyo. Una vez que obtuvimos el visto bueno de Mendoza, de la gente que trabaja en el INV, nos decidimos a comprar mil plantas para hacer la prueba y empezar con este proceso que hoy nos sitúa en esta actividad que tanto nos gusta y que ha llamado la atención de toda la gente de aquí de Santiago del Estero de poder desarrollar esta actividad. En el primer año que fue en 2012, como les decía, compramos mil plantas, 250 de Malbec, 250 de Petit Verdot, 250 de Siray, 250 de Cabernet. Vimos que las plantas se iban desarrollando bien, le pusimos riego por goteo y el año siguiente empezamos a comprar 1.500, después 2.000 y al ver que las plantas habían superado esos primeros dos años en el cual tienen que estar sanas, tienen que desarrollarse bien, comenzamos con la idea de hacer la bodega. Esto primero iba a ser un hobby, la producción iba a ser para nosotros, bueno, medio que se nos fue de la mano y ya lo apuntamos como una actividad turística. En 2015 comenzamos con la bodega, hay que resaltar que no es nuestra actividad principal, así que todo lo hacíamos a pulmón y de espacio. Lentamente la bodega empezó a construirse, primero con un sótano, que la idea era hacer el sótano para tener el almacenamiento ahí por las altas temperaturas que tenemos y no estaba previsto hacer la parte de arriba donde iban a estar las maquinarias. Teníamos todo, primero maquinarias chicas y bueno, al darnos cuenta de que esta producción ya iba en grande, decidimos apostar ya a los tanques de acero inoxidables, a una llenadora, a una fermentadora, así que por lo tanto, año a año fuimos apostando a más plantas, lo cual hoy ya nos convierte en una bodega artesanal. junto a esto también trabajamos con gente de la zona para fomentarle que se animen a apostar a la vitivinicultura y tenemos en la ciudad de Beltrán un agricultor que tiene 15 mil plantas que ya están pronto a producirse el año que viene, en Vilmer también una señora que tiene mil plantas y después en Bandera, que el señor este de Bandera lo tiene para consumo propio y ya tiene sus primeros vinos. Bueno, Mati, ¿qué me contás? Qué lindo lo que nos está comentando Cristian. Yo lo escucho hablar a Cristian y me hace pensar en los pioneros que caminaron ese Santiago, Santiago del Estero que lleva el nombre justamente del apóstol Santiago y del Estero porque cuando se fundaba habían elegido un accidente geográfico como un Estero. Entonces, lindo escuchar a Cristian y la historia de esta bodega que me hace acordar a esos pioneros, a esos soñadores que iban haciendo Camino al Andar. Agradecerle también la presencia de los más de 160 asistentes, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y al final vamos a ir respondiendo. Seguimos escuchando a Cristian esta interesante historia. ¡Atención! 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 Bueno, siguiendo un poco contándoles con el tema de la parte edilicia de la bodega, como les decía, en 2015 iniciamos y la bodega la terminamos el año pasado antes de ser inaugurada en octubre del 2019 en el cual es una bodega con instalaciones modernas, es chica pero bien distribuida apostamos apostamos mucho a lo que va a ser el turismo extranjero tanto es así que toda la bodega está ploteada con los pasos de la vinificación tanto en español como en inglés. Estamos formando también guías de turismo, nosotros la idea nuestra era alargar con las visitas guiadas en marzo y bueno por el tema de la pandemia se tuvo que frenar estamos preparados para que cuando las autoridades tanto nacionales como provinciales levanten esto de lo que lamentablemente estamos pasando a nivel mundial podamos recibir ya los primeros turistas en nuestras instalaciones. Las visitas se van a dividir en tres tipos de visitas va a ser una visita guiada la bodega va a funcionar de lunes a lunes visita guiada con degustación después va a haber otra que va a durar más o menos unos 60 minutos una visita guiada con un tapeo y el plato fuerte va a ser los fines de semana que van a ser las visitas guiadas con almuerzo o cena show que el show va a ser musical la parte folclórica mostrando siempre las raíces nuestras que es el folclore santiagueño también con comida regional autóctona de aquí de la provincia y estamos en pos de comenzar el proyecto de la parte del sector gastronómico y hotelero el sector gastronómico va a ser un restaurante boutique en el cual se va a servir comida gourmet y va a estar dividido también con una pérgola en donde se va a servir asado para el que no quiera la comida gourmet en el cual eso se va a desarrollar generalmente los días que sean óptimos por el tanto aquí tenemos altas temperaturas en verano entonces la idea es hacer algo al mediodía que prueben la comida un cabrito a la estaca que prueben un asado con cuero o bien va a estar la opción del restaurante gourmet en la parte hotelera el primer paso que vamos a dar va a ser desarrollar un hotel chico en el cual se va a componer de 11 habitaciones y con vista al futuro de agregar cabañas alrededor del casco de la bodega y en torno a los viñedos la bodega no solamente vamos a hacer la visita a la parte de las vides sino que también dentro de la finca nosotros tenemos frutales tenemos olivos en el cual hacen que sea todo un entorno gire todo un entorno para hacer también la visita a los más pequeños que por ahí los papás van tienen que llevar a sus hijos y vamos a dedicarnos a que ellos también la pasen bien vamos a tener cabalgata y bueno siempre tratar de mostrar todo lo que tenemos en Santiago del Estero unificado tanto en la gastronomía como en la cultura nuestra tenemos que destacar también que bueno nosotros inauguramos en octubre del año pasado el 4 de octubre y el 5 nosotros ya nos estábamos presentando en la FIT en la Feria Internacional del Turismo que se desarrolló en Buenos Aires una de las más grandes de este rubro en el que tuvimos muy buena repercusión sobre todo por el eslogan cuna del vino que se acercaron mucha gente de Mendoza de Tucumán de Salta provincias que son grandes desarrolladores en esto y que se reían del eslogan pero porque sabían que tal es así que se acercó un mendocino y me dice se han despertado los santegueños y si ellos son cuna del vino vamos a tener que cambiar el eslogan porque una localidad de Mendoza tenía ese eslogan ahora creo que lo cambiaron por cuna del Malbec pero siempre con buenas energías y apostando a esto de poder crecer y posicionar a Argentina como uno de los países vitivinícolas del mundo otra de las presentaciones que tuvimos fue en Salta donde siempre de la mano del gobierno nacional y en trabajo continuo con la subsecretaría de turismo de la provincia llevamos el vino a Salta en un encuentro que fue más que nada gastronómico y después de eso estuvimos en la feria en Fitur en España en Madrid que es la feria más grande del mundo en lo que es turismo también tuvimos muy buenas devoluciones presentamos el vino ante distintas autoridades del mundo una de las autoridades en las que estaba presente José Antonio Vidal hoy es el CEO del Enoturismo Mundial y en el que nos ha brindado su apoyo queremos destacar que este paso que estamos dando es un emprendimiento familiar pero siempre con el apoyo y más que nada el marketing que nos están brindando desde la Secretaría de Turismo de la provincia queremos seguir fomentando esta actividad y que invitar a gente que se anime a apostar por el vino que no es cierto que no se puede hacer vino en Santiago ya está comprobado hemos sacado tres tipos de etiqueta tenemos un Malbec joven un Blen joven y ahora largamos la última etiqueta un Blen reserva que es por paso de madera de 12 meses esto quiere decir que ya Santiago está dentro del proyecto de la Ruta del Vino y que también nosotros ya estamos preparados para recibir a los primeros turistas y que vengan a visitar Santiago ya como una de las provincias vitivinícolas del país y que vean y los invitamos a que prueben cómo continúa la historia y bueno como decía Cristian vamos a ver ahora el trabajo en sí de la bodega del enólogo y de los distintos tipos que presenta o etiquetas que presenta la bodega Finca María del Pilar es un casco de bodega nuevo pero estructuralmente muy moderno con mucha facilidad de trabajo muy cómodo donde se hace todo por el momento de manera artesanal el prensado la descobajadora el etiquetado el encapsulado todo es de manera manual hasta que bueno va a llegar un momento que la bodega va a seguir incorporando plantaciones productores cercanos y demás entonces va a ir creciendo y va a ser necesario el aporte de mayor tecnología y que facilite también el trabajo de elaboración y de embotellamiento el casco también cuenta con una importante sala de barricas todo estructural estructuralmente bien presentado bien cuidado en cuanto a temperatura aireación y demás en donde ya a partir de el ante año pasado se comenzó a elaborar vinos que tenían una crianza un paso por madera inclusive las tres etiquetas hoy que tiene la bodega son un Malbec joven que tiene apenas un porcentaje con paso por madera que la madera aporta apenas unas notas sin olvidar las características frutas que tiene ese Malbec que es fácil de beber y demás además presenta un blend sin nada de paso por madera compuesto por un alto porcentaje de Malbec otro porcentaje de Petit Verdot que son dos de las variedades como decía Christian que más se adaptaron a la finca y además tenemos en ese corte un porcentaje de Cabernet Sauvignon que va a aportar cierta estructura y después ese mismo blend tiene un paso por madera 12 meses en barrica de roble francés que sin dejar de lado como decíamos la frutabilidad y la fácil la facilidad de beber va a aportar ciertas notas a vainilla a tabaco rubio algo de chocolate y el Cabernet va a aportar ciertas notas apenas a un pimiento ahumado el trabajo del enólogo y del ingeniero en la plantación es impecable entonces gracias a Dios la bodega puede presentar estos vinos que son de una calidad excelentísima sobre todo destacando nuestro terruño bueno imagino que ansiosos como yo de poder conocer esta bodega Rodri la verdad que se la ve muy linda muy impecable con todos los servicios que una buena bodega ofrece así que esperemos podamos poder visitarla pronto y bueno y obviamente Santiago no solamente tiene vino sino que acá Lorena nos va a comentar un poco de otros atractivos y principalmente de la cultura santiagueña que bueno estamos también ansiosos por conocer le damos la palabra a ella como buena santiagueña yo tendría que continuar así suenen esas guitarras que quiero alegrar mi corazón traigo para convidarles vinitos que se hacen en el zanjón esta es la estrofa de una zamba alegre una danza tradicional de Santiago del Estero música y coreografía de don Andrés Chazareta el patriarca del folclore argentino nacido en donde en Santiago del Estero como buen santiagueña teníamos que comenzar así musicales como somos para empezar a contarles y retomar lo que los chicos les decían justamente Santiago del Estero es la cuna del vino argentino y tiene que ver justamente con que Santiago del Estero es la primera ciudad fundada de la República Argentina por lo tanto la primera diócesis y desde el Perú incaico bajaron las primeras cepas hasta Chile desde Chile llegaron a esta nuestra tierra santiagueña este portal del norte de la República Argentina Santiago del Estero la más antigua de todas la madre de ciudades porque comenzaba así los jesuitas necesitaban hacer las misas en la evangelización por lo tanto necesitaban del vino y la vid tendían que cosecharla en esto en las nuevas tierras en los nuevos tiempos en el nuevo pueblo que comenzaba a surgir y de donde hoy nosotros podemos contarlos y podemos disfrutarlos y podemos compartirlos en esta experiencia que todos podemos hacer y que tiene que ver con el turismo y en el turismo donde le podemos contar y podemos disfrutar las experiencias de los pueblos y este pueblo que naturalmente canta y baila este pueblo que naturalmente es cotidiano y que sostiene su identidad y que nosotros decimos que uno de sus paisajes es su autenticidad este Santiago auténtico que hoy yo les puedo contar a ustedes para que cuando vengan a la finca María del Pilar la puedan disfrutar en ese trayecto te vas a poder encontrar con el spa termal más grande de Latinoamérica las termas de Río Hondo seguramente las he escuchado nombrar Yakuchiri las aguas calientes como lo llamaban los nativos de nuestra tierra en el departamento Río Hondo una tierra que ha seguido creciendo una ciudad nueva que celebra su fiesta durante los meses de julio este año no lo hemos podido hacer donde se celebra la fiesta del canasto y donde el bienestar y el turismo terapéutico ha sido por años su bandera y el recibimiento de millones de turistas que han llegado durante todos estos años pero termas ha crecido les decía y también como es una experiencia de bienestar es una experiencia para que vivas el turismo deportivo ha tenido muchos cambios y un desarrollo bastante importante en cuanto a su arquitectura edilicia en esas nuevas construcciones vos vas a poder encontrar el autódromo el mayor de latinoamérica y termas de Río Hondo es la única sede en latinoamérica de la competencia mundial MotoGP además este autódromo recibe todas las competencias de automovilismo del país y de la región de Sudamérica no obstante eso cuenta con aeropuerto internacional el museo del automóvil hotelería de gran calidad todas absolutamente todas con agua termal y también podrás disfrutar de Termas 1 un hotel temático importante destacado desde que ingreses en todos sus rincones en su arquitectura muy moderna vas a poder encontrarte con el mundo del automovilismo y con el mundo de este hombre de Balcarce de Fangio además de eso si sos fanático del golf Santiago del Estero cuenta con uno de los campos más destacados importantes y de un diseño enorme ha sido construido por Robert Trent Jones Jr uno de los arquitectos más destacados del mundo y es la primera obra que este arquitecto realiza en América en Sudamérica y está aquí en Termas de Río Hondo también vas a poder disfrutar del golf Santiago del Estero donde los niños somos y yo empezaba a cantarles no me he animado pero más o menos a contarles una frase de una zamba muy conocida nuestra y donde hay música hay gastronomía y hay toda esta parte que tiene que ver con la identidad este bendito río dulce que atraviesa toda la ciudad de Santiago del Estero le genera Termas de Río Hondo una gastronomía maravillosa con sus peces de aguas dulces dorados sábalos vas a poder disfrutarlos en todas sus variedades desde esas más tradicionales que tienen que ver con los comienzos con el origen con las formas más tradicionales de cocinar los que sean asados o preparaciones muy que tienen que ver con los primeros pueblos a la nueva gastronomía que te ofrecen los hoteles y los restaurantes con la cocina gourmet lo mismo sucede con el cabrito el cabrito el chivito que se llama la mayoría de la gente de Argentina el cabrito Santiago del Estero es la primera provincia productora de caprinos y una de las exquisitezas de Termas de Río Hondo justamente es la elaboración del cabrito al igual que los pescados en todas sus variedades desde sus preparaciones más originarias aquellas que tuvieron ya la incidencia de la comida española y esta nueva proyección que tiene que ver con los nuevos modos de presentar los platos los platos gourmet todas esas exquisitezas puedes disfrutar en Termas de Río Hondo además de alfajores que no te vas a olvidar en tu vida y fundamentalmente ese recuerdo que llevas Santiago del Estero es dueña absoluta el departamento Río Hondo tiene en sus manos laboriosas de sus hombres y mujeres una de las artesanías milenarias la cestería única cestería en la Argentina que está brillante de colores usamos paja brava cocido con cogollo y también utilizamos el unquillo todas estas variedades de fibras textiles de fibras vegetales perdón que nos ha dado el Río Dulce la naturaleza de Santiago del Estero es un recuerdo que vos lo tienes que llevar artesanía y sabores de Termas de Río Hondo si retomamos nuestro camino si volvemos a Finca del Pilar tomamos un buen vino comemos un buen quesillo de cabra de la zona de ahí de Beltrán de Folles y todos los lugares del departamento Robles y quieres salir hacia la ciudad de Córdoba para ubicarte nuevamente en la ruta del vino y quizás de ahí poder ingresar hacia la Rioja o conocer las vid cordobesas vas a pasar por la ciudad de Loreto en el departamento de Loreto también una tierra donde se conjuga estos pueblos originarios esta raza primaria nuestra con esta mezcla que ha tenido que ver también con sirios libaneses y árabes que han venido a Santiago del Estero quizás porque nos une casi un mismo paisaje y casi unas mismas costumbres nosotros tenemos esa mestización muy fuerte de los criollos con los árabes o generalizando como decimos nosotros con los turcos en Loreto también la gastronomía te va a sorprender y te va a conquistar y cada vez que vengas a Santiago del Estero y tu ingreso sea por la Ruta Nacional 9 es imposible que no pruebes los rosquetes una exquisitez una masa bañada en merengue que tan solo los que lo preparan saben como lo hacen y que nunca nadie pudo saber su receta les cuento se prepara a las 8 de la noche hasta las 10 para que al otro día esté fresquito nunca nadie sabe cuál es la preparación solamente los del hermoso pueblo loretano es una tierra donde el río dulce también va dejando su huella y va sembrando su vida está el puente de la dormida en el departamento de Loreto un lugar muy particular y muy conocido para prácticas deportivas aparte de eso Loreto también ha generado y como todos los pueblos de Santiago del Estero enormes canciones y letras que hoy se escuchan en todos los escenarios y festivales y por otros músicos de todo el país además las warmesteleras a partir de Loreto en adelante hasta que te acerques a las salinas vas a encontrar un mundo de colores un mundo de texturas y la experiencia de poder ver a estas mujeres que de siglos en siglo han ido heredando y transmitiendo la artesanía de Santiago del Estero los textiles después de Loreto donde también se encuentra la virgen de Loreto patrona de la aviación argentina de esta tierra loretana donde está el origen de Manuel Belgrano por donde también surge el camino real y que ha inspirado a maravillosos autores y poetas vas a llegar a Tamisqui otro mundo de colores y sonidos a Tamisqui también por sus costados va y por medio de su Tamisqui hermoso que va este río dulce inspirador de tanto y generador de tanta vida y de un paisaje único que va en esta Mesopotamia de esta tierra santiagueña en Tamisqui justamente lengua quichua rasgos originarios rasgos árabes todo se conjuga y en ese lugar un señor una vez decidió que la chacarera tenía que tener su sonido montaraz y creó la sacha guitarra el Pidio Herrera junto a las teleras santiagueñas a Tamisqueñas le dan una magia única a esa tierra tamisqueña que tienes que pasar a conocer el museo de las sacha guitarra las experiencias textiles y saber que el 2 de septiembre se celebra el día de la industria en Argentina y es justamente porque desde esa tierra tamisqueña salieron las primeras exportaciones textiles al Brasil y aún están y ahí están y tienen el lujo de tener calidad UNESCO en el tejido de sus ponchos están en ese pueblo sosteniendo la cultura la identidad y esperándolos a todos ustedes en sus casas para que puedan disfrutar de esta experiencia de sentir el Santiago auténtico y escuchar de la mano de la familia Herrera el sonido y como se hace una sacha guitarra tamisqueña vamos a seguir avanzando por la ruta 9 vamos a pasar las salinas que son maravillosas que también es un paisaje musical que te está esperando vamos a pasar ojo de agua y vamos a desviarnos si ustedes quieren y a pocos kilómetros de la ciudad de ojo de agua se van a encontrar con la Virgen de Sumampa la patrona de la cultura de Santiago del Estero la patrona del turismo esta imagen que hace muchísimos años vino desde Brasil ¿saben con quién? con la Virgen de Luján la Virgen de Luján decidió quedarse a la vera de su río y ser la patrona de esta tierra celeste y blanca la otra siguió con su carretta y en la serranía de Sumampa decidió que sea su lugar que ahí esté su veneración y que sea la patrona una de las patronas de la cultura de Santiago del Estero los vamos a estar esperando con todo ese paisaje en serranía les voy a contar de todo lo que pueden hacer en la ruta 9 desde la Mesopotamia con la lengua quichua los textiles las comidas la música la música que Nataminsky también le dio la vida nada más y nada menos que a Leodán todo eso puedes conocer vas a pasar por los salitrales vas a llegar a las serranías de Ojo de Agua donde se encuentran los mejores laceros y una de las ciudades y departamentos de mayor producción caprina y vas a encontrar a la Virgen de Sumampa luego de ahí ingresarás a Córdoba todo ese recorrido lo puedes hacer por ruta 9 y te estamos esperando te doy otra oportunidad de conocer otras experiencias y saber más de Santiago del Estero cuando llegues puedes ir por la ruta 64 para entrar a todo lo que va a ser los viñedos catamarqueños y riojanos también vas a pasar elevaciones serranías puedes pasar Borbilla a la Punta toda la experiencia de aventura la puedes vivir ahí con una hostería maravillosa puedes conocer el antiguo el antiguo monasterio y puedes conocer la capilla de la Virgen del Carmen pero si te querés quedar en Santiago del Estero también te estamos esperando esta provincia musical que particularmente yo amo y que nosotros siempre digo lo mismo esta ciudad esta provincia tiene una princesa se llama Telefora Castillo la Telecita le decimos nosotras esa magia te va a conquistar esa magia te va a atrapar y a Santiago siempre vas a querer volver y en esa conjunción donde está todo lo auténtico lo nuestro la gastronomía las artesanías la música la danza las costumbres vas a encontrar el camino real y te vamos a esperar en Upianita para que vivas desde adentro las tradiciones y aún así este Santiago moderno que crece con su arquitectura el nuevo edificio del CCB en el antiguo Cabildo donde se encuentran los museos histórico antropológico y arqueológico el estadio único que los está esperando ahí justito en el vértice entre el río Dulce el puente carretero que une Santiago y la banda y el estadio para que vivamos el deporte más popular que tiene el mundo además el fórum importante centro de convenciones la terminal el Astorre es el mirador 104 metros de altura encuentras el mirador y puedes ver toda la ciudad de Santiago del Estero y la majestuosidad de este río dulce que nos da la vida y que es la génesis de esta tierra santiagueña todo eso puedes encontrar Santiago del Estero se proyecta al futuro conserva lo auténtico de su tierra y se proyecta en una arquitectura de vanguardia los estamos esperando para que vivas el encuentro con las tradiciones para que vivas desde adentro la experiencia de sentir un Santiago auténtico bueno la verdad increíble la presentación Rodri no sé qué te ha parecido a mí la verdad me encantó los videos muy buena la presentación y sobre todo no solo de la bodega sino del resto de los atractivos que componen la oferta de Santiago Rodri contame cómo la viste personalmente no conozco Santiago pero ahora siento como que ya la conozco básicamente fue un paseo por su textura sus colores su gastronomía realmente me dan ganas de ir ya para allá sí invitamos a los panelistas a que puedan sumarse tenemos algunas preguntas de los participantes más que nada vinculadas primero a la accesibilidad cómo se accede a la bodega desde Santiago desde la ciudad eso por un lado si podemos repetir cómo es ese acceso y después algunas particularidades de los vinos santiagueños esto que venían contando hacer como un repaso en cuanto a lo que decían estos que tienen pasajes por barricas de roble bueno que nos pueda ahí lo veo a Cristian que nos pueda contar un poco eso las características de los vinos y cómo se accede desde la ciudad muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación por dejarnos mostrar un pedacito de lo que es Santiago del Estero respondiendo a la primera pregunta el acceso hacia la bodega es un acceso que es fácil de llegar por la ruta 34 nosotros estamos muy cerquita de la ciudad de Beltrán a un kilómetro y medio si vienes desde Santiago del Estero o desde Buenos Aires tanto la ruta 34 vieja que ahora está nueva o la ruta tradicional que viene desde Buenos Aires las dos están en muy buenas condiciones y bueno el camino hacia la finca es un camino hoy enripeado que no tienes problema para nada lo que sí está faltando un poco de lo que señalización que en estos en este tiempo seguramente ya lo vamos a tener y de acuerdo a la otra pregunta que es el tema de la de que contemos cómo es el vino de barrica de roble es este está por salir ahora la otra semana a la venta es un vino un blend reserva que está compuesto por Malbec Petit Verdoi Cabernet Sauvignon con paso de madera por 12 meses es un vino bastante suave bien frutado y bueno que seguramente les va a gustar a la gente que les gusta los vinos con paso de madera perfecto acá los porteños nos preguntamos si es posible adquirir y comprar este vino acá en Buenos Aires y también otra pregunta que nos hacen es si exportan este vino Cristian se le cortó a Cristian me está diciendo ahí le presto mi cámara perdón el inconveniente bueno les comentaba el vino ese que vamos a alargar es la tercera etiqueta que tenemos anteriormente largamos un Malbec joven 2019 y un blend joven que era Malbec Petit Verdot y Syrah el blend joven ha sido muy aceptado más que nada en las mujeres que es un vino muy muy suavecito fácil de pasarlo y bueno ahora el reserva yo creo que más apunta hacia los varones que les gusta un vino más fuertecito que el anterior buenísimo buenísimo te preguntaban si podías si podías adquirir en Buenos Aires el vino como podían hacer el tema de la exportación todavía no porque no tenemos un número como para salir al mercado de afuera primero queremos posicionarnos en Santiago después en el país y recién una vez que tengamos la cantidad necesaria para poder salir lo haremos pero por ahora estamos en Santiago cerramos ahora una venta para Córdoba Tucumán y Buenos Aires después bueno hay mucha gente sobre todo santiagueños que sienten ese arraigo y que quieren probar el vino que ya nos piden de otras provincias como por ejemplo de Santa Fe o del mismo Buenos Aires donde enviamos generalmente más que nada también por la presentación que tenemos en lo que es solo el merchandising las cajas las cajas con el sacacorcho las popas en eso hemos apostado bastante fuerte y tienen una muy buena salida así que de a poquito vamos metiéndonos en el mercado de otras provincias pero aquí en Santiago del Estero está muy bien aceptado se consume bastante y bueno los invitamos a que conozcan genial porque te preguntaba más que nada por el tema de la exportación porque sé que nos tenemos la visita de alguien de afuera de España que es José Antonio Vidal no sé si está por ahí y quiere saludarnos agradecemos su presencia también y Rodri bueno no sé si vos tenés alguna pregunta para aprovechar y hacerle a los chicos de la bodega o a Lorena la verdad que la presentación de Lorena estuvo fantástica así que felicitaciones también por esa explicación que fue muy bien hasta una beta poética se le veía ¿no? a Lorena como una poeta así bueno aprovechamos a saludar a José Antonio Vidal y sí una pregunta del nombre ¿por qué finca María del Pilar? bueno el nombre ha sido elegido muy fácilmente somos cinco hermanos cuatro varones y sabrán quién es la mujer es la última de la familia y bueno la más mimada por eso el nombre de la bodega ahí creo que está José Antonio no sé si escuchas de él ¿me escuchan? ¿me escuchan? José ¿me escuchan? sí José estupendo estupendo bueno ante todo pues agradecer a los organizadores la invitación que se me ha cursado por estar con todos ustedes al Consejo Federal de Turismo al INCOTUR al INCOTUR perdón por supuesto y a COVID y también agradecer a todos y cada uno de los intervenientes pues sencillamente porque durante prácticamente esta hora que llevamos de conversaciones pues me siento un santiagueño más es decir habéis logrado emocionarme y como decía bien Rodrigo deseando que poder ya volver a las visitas presenciales No sé si Ricardo Sosa sigue en línea, pero Ricardo he de decirle que no ha conseguido no apasionarse con Santiago y lo entiendo perfectamente. Por otro lado, hablarles ya de lo que es la Organización Mundial del Enoturismo. Bueno, probablemente estemos ante el proyecto turístico más importante hasta ahora contemplado y por dos razones fundamentales. Una, por lo que es el enoturismo, que es un concepto realmente grandioso en cuanto a los contenidos que ofrece. Y por otro lado, porque la organización, al ser global, pues es internacional en su más amplio sentido de la palabra. Por todo lo que ello contempla, pues como digo, probablemente sea el proyecto turístico más importante ahora mismo, desde luego, y quizás de los que estén por haber y hayan sido. Bueno, coincidimos ya prácticamente todos, dada la altura en la que estamos en la situación sanitaria, en que la situación actual requiere un enfoque inclusivo para interrogarnos los desafíos contemporáneos y prescribir soluciones, especialmente en el turismo y en su seguridad sanitaria. Porque ahora mismo el objetivo principal es lograr confianza sanitaria en los mercados. Si el consumidor no percibe esa seguridad y esa garantía y esa confianza, no va a comprar. Nos ocurre a cada uno de nosotros que somos consumidores de cada una de las propuestas que recibimos. Si no vemos esa seguridad, no nos decidimos, tenemos miedo a comprar, sencillamente, y un miedo justificado, evidentemente. En esa situación, pues la cooperación público-privada, pública-pública y privada-privada será más esencial que nunca, en una etapa en la que el mundo está luchando por recuperarse del actual crisis sanitaria y económica. Entonces, este escenario, que es particularmente difícil y que incluye el futuro cercano, pues nos va a obligar a redistribuir conceptos y contenidos hacia una estrategia renovada, sobre todo, dado el papel que ha de ostentar el turismo en la nueva era dentro del contexto del desarrollo turístico en general. Yo diría que la Organización Mundial de Renoturismo, su acrónimo OMED, pues nace con una misión, como no puede ser de otra manera, y esta misión, pues es inspirar, es promover, asesorar y garantizar acciones de un nuevo enoturismo mediante el desarrollo de un marco, esto es muy importante, un marco de gobernanza inclusiva y respeto universal. Comprometida con, entre otras, la sostenibilidad, la salud, la educación y la solidaridad, involucrando para ello a los gobiernos, al sector y a los ciudadanos residentes en los destinos. Muy importante, que los ciudadanos residentes en los destinos sean los primeros embajadores de sus localidades. He nombrado la palabra accesibilidad. Accesibilidad entendida como la atención especializada a las personas con movilidad reducida, a las personas con ceguera, a las personas con sordera y otras circunstancias de esta categoría. También, evidentemente, la OMED nace con unos objetivos, además, en una triple vertiente, la vertiente institucional, la vertiente educativa y la vertiente empresarial. En cuanto a la primera, pues hemos de intentarse los interlocutores de referencia en los procesos de influencia, negociación y decisión con organizaciones internacionales, con los estados y con las entidades territoriales. También, promover en los países miembros pactos de Estado por el no turismo, por la importancia que tiene, como bien han dicho Janina, Matías, Rodrigo y Ricardo. Por supuesto que sí. Y también, como objetivo institucional, entre otros, pues ser prescriptores en la creación de asociaciones nacionales de no turismo en los estados miembros de la OMED que aún no las tengan. En cuanto a la vertiente educativa, pues hemos de destacar y favorecer los proyectos y planes educativos de los estados asociados, por supuesto que sí. Y hemos de promover la transferencia de conocimiento a través de la Academia del No Turismo. Ahora os hablaré algo de la Academia. En cuanto a los objetivos empresariales, pues contribuir al desarrollo económico mediante la promoción del no turismo de todos los miembros de la OMED en los mercados domésticos y global, y en estos momentos fundamentalmente y más centrados en los mercados domésticos, y también la profesionalización del sector a través de la formación especializada contemplada en el plan de formación integral en el no turismo de la Academia del No Turismo. Porque la OMED ha nacido al mismo tiempo que su Academia Internacional del No Turismo. Porque no se puede entender ningún emprendimiento sin una base de conocimiento. Y la base de conocimiento la dan los académicos a través de academias, a través de sus universidades. Y en la Academia que hemos creado, en la OMED, pues ya contamos con la participación de 70 académicos pertenecientes a las universidades y escuelas de negocio más importantes del mundo de 24 países. Hablamos de universidades, hablamos de business schools, hablamos de colleges, hablamos de aquellas entidades académicas que están directamente relacionadas con el turismo, con el enoturismo y con la gastronomía. ¿Por qué? Porque los tres van absolutamente de la mano. Y nunca debemos olvidar que el enoturismo es, ante todo, turismo. Un turismo que se desarrolla en destinos y entornos vinícolas. Esa es su especificidad. En ese sentido, pues yo les quiero animar a que conozcan más la OMED, que está estructurada y organizada en direcciones regionales. Hemos dividido el globo en siete regiones, que son por orden geográfico, Norteamérica, Latinoamérica, África, Europa Occidental, Europa del Este, que junto con Asia del Este y Asia Central, China y Oceanía. En cada uno de ellos, una dirección regional con su propio director o directora. Y en el caso de Argentina, el director regional es Pablo Singerman, que por todos ustedes es suficientemente conocido. Además, contamos con los apoyos, como garantías de solidez de la organización, de un plantel de asesores y de especialistas importantísimo, que son, digamos, los consultores más prestigiosos que vive la industria del turismo y enoturismo a nivel global. Y que están también para dirigir las comisiones de trabajo, que dentro de cada región se van a crear de la mano con la academia, para ir creciendo en conocimiento, en ofrecer herramientas de gestión a los empresarios, y, por supuesto, obtener mayores beneficios, ingresos y generación de marca. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. La verdad que un plus, Martín. Yo no me lo esperaba tener tamaña visita y tamaña exposición, de tamaña organización mundial. La verdad, José Antonio, gracias. Me imagino ahí Ricardo ha hecho sus contactos y te lo agradecemos profundamente. La verdad que siempre es lindo escuchar una voz con la autoridad internacional de José Antonio. Gracias a todos vosotros. Un abrazo muy grande. Sí, yo creo que Cristian también tiene una excelente relación con José y estuvimos en España charlando y tuvimos el honor de dialogar también en la conformación de esta Academia Mundial de No Turismo. Así que, bueno, estamos muy contentos, más que todo, pero Cristian y los chicos de la Subsecretaría de Turismo han trabajado mucho en ese sentido. Excelente. Bueno, por mi parte, Mati, saludar. La verdad que ha sido un paseo por este Santiago querido, Santiago añorado. Gracias Nelson, gracias Cristian, Roberto y Lorena por este hermoso paseo que nos han brindado aquí desde la Corporación Mitivinícola. Saludamos. Un fuerte abrazo. Y Mati, te dejo a vos y a Keiko ahí para... Perfecto, Rodri. Sí, agradecerles también a todos los que participaron y destinaron su tiempo. Invitarlos a seguir participando de este ciclo de charla. La semana que viene tendremos la oportunidad de hacer una visita virtual y conocer el destino de La Rioja con sus bodegas y sus otros atractivos. Así que, bueno, queda la invitación hecha para que puedan participar de ese ciclo. Así que agradecerles muchísimo a la provincia de Santiago del Estero, a Cobiar, a los chicos del Impro y a Sergio, bueno, obviamente, por la confianza. Antes de despedirnos, no sé si me escuchan, quería decirles algo. ¿Puede ser? Sí, Lorena, te escucho. Bueno, primero, bueno, agradecer a todos, obviamente, por esta posibilidad, a todos los compañeros, al subsecretario, y de alguna manera poder resumir esto, ¿no? De que cuando vengan a encontrarse con Santiago del Estero, que es la puerta de entrada al norte de la Argentina, la primera ciudad fundada de Argentina, como hemos dicho, tenemos este paisaje completo que tiene que ver con una experiencia única. Una tierra que ha dado vida a un sonido que es la chacarera, y que justamente va de la mano con todo esto, que tiene que ver con la gastronomía, con un paisaje natural puro nuestro, que tiene que ver también con lo humano del santiagueño, con su música, con su danza, con su buen vino y con su excelente gastronomía. Un turismo de experiencias, un turismo que los invitamos cuando todo esto pase, cuando se abran las fronteras propias de nuestro país, entre provincia y provincia, y cuando podamos recibir a los amigos del mundo, a quienes los vamos a estar esperando, para que podamos compartir, disfrutar y puedan conocer esta experiencia única de un santiago auténtico, donde viven las tradiciones, y donde al ser la primera ciudad fundada, quizás muchas cosas han comenzado aquí en Santiago, y que es un nuevo tiempo también para la provincia, que sostiene su identidad, y que se proyecta con una arquitectura única y notable en todo este tiempo, creciendo, yendo para adelante, y sentirnos felices, y un abrazo a toda la gente de Telbel, que nos ayuda en esto, a Ricardo también por todo el aporte que ha hecho en todos estos años, que hemos estado juntos en algunos momentos, al subsecretario de Turismo en el Sombra, que nos permite esto, y a todos mis compañeros de la oficina, que somos muy felices de poder contarles, y de poder llegar hoy en día a través de todas estas conferencias al mundo, y contarles lo maravilloso que es poder venir y conocer esta tierra que nos ha dado la existencia a todos nosotros, y que estamos atravesando un nuevo tiempo de hace bastante, o venimos ingresando en un nuevo tiempo que nos permite desarrollar el turismo, y que eso genera sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo económico para los pueblos. Así que muchísimas gracias, y los estamos esperando, ojalá sea pronto. Gracias, Lorena. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otro saludo, otro cierre, creo que estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, a todas las autoridades, no lo voy a alargar más, los esperamos por acá cuando se pueda, cosas que conozcan también el vino santiagueño, y bueno, se puede, también se los estaremos enviando a algunos que veo presentes. Los dejo aquí con el saludo del subsecretario para poder cerrar esto. Está con la cámara jibatoria. Perdón. No, más que nada, muchas gracias por acompañarnos, la presentación se hizo bastante extensa, y bueno, creo que Lorena ha resumido bien todo el espíritu y la idea que les queríamos transmitir desde Santiago del Estero. Así que un fuerte abrazo para todos, para todas las autoridades nacionales también. Ricardo, nos estamos viendo. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Gracias.